Bueno, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, todo bien, todo bien. Aquí ultimando todavía detalles porque la serie arranca el viernes, pero claro, luego cada viernes hasta el 25 de diciembre se seguirán emitiendo hasta el capítulo 6 del 25 de diciembre, entonces seguimos cerrando todavía capítulos. Estamos cerrando el quinto, el sexto, haciendo un repaso en el tercero, ostras, un acento que se escapó del rótulo de no sé qué, ese tipo de cosas. Todavía vamos a seguir así hasta la noche de Navidad. Bueno, es una semana muy especial, supongo, ahí en Movistar porque, como ya nos ha contado, es un estreno muy grande, el más grande en cuanto a reportajes deportivos que vemos en Movistar. Sí, la verdad que desde luego es una semana importante, es una semana grande, es el final de un rodaje que ha sido, o sea, de una empresa que ha sido como muy bestia, que nos ha llevado mucho tiempo a todos. Lo que te decía, Carlos, que empezamos en el verano del 19, cuando Iker llevaba dos meses después del infarto, estaba recuperándose, todavía estaba muy mal, muy mal en el sentido físico, lógicamente, y ahí empezábamos a grabar en julio del 19. Entonces, claro, llegar ahora a noviembre del 20, con todo lo que ha pasado que te voy a contar, es como, ostras, es un momento como muy emocionante, también un poco de vértigo, decir, ostras, ya está, ya llegó el momento, hay que soltarlo. Y pues sí, pero desde luego es una producción maravillosa. Yo llevo 20 años en la tele, en Canal Plus, y la verdad que sí, notas que es diferente a todas las anteriores. Bueno, para introducir, este viernes es cuando se estrena Movistar Plus, Colgar las alas, que es una docu-serie que narrará la retirada de Iker Casillas a partir de lo que es su infarto, y también repasaréis su carrera deportiva. Para empezar, tenemos dos capítulos este viernes, si no me equivoco, y tú eres el que ha acompañado a Iker en este viaje, ¿no? Sí, sin duda, sin duda arrancamos un 11 de julio, que no se me olvidará nunca por lo que tiene de mítico el 11 de julio en este país, que ese día se cumplían nueve años de la final de Sudáfrica, y ese día empezamos a grabar con Iker, y empezamos a grabar nada más y nada menos que una parte que para mí va a ser muy potente y que podréis ver en el capítulo 1, que tiene que ver con una sesión de recuperación cardíaca aquí en Madrid que hace Iker. Y bueno, tampoco por destripar mucho, pero es un momento que te enseña lo que es la vida, ¿no? Nueve años después de levantar la Copa del Mundo y de ser una especie como de superhéroe con el que todos nos hubiéramos casado el 11 de julio del 19, de repente es un hombre que está muy tocado físicamente y anímicamente. Entonces, ese punto es el arranque de la serie y desde entonces hemos estado acompañando a Casillas en su recuperación. Prácticamente todos los meses nos hemos visto alguna vez, julio, agosto, septiembre, octubre, luego hubo que parar el mundo, pero nos hemos visto prácticamente todos los meses hasta hace nada. Y además de estar en su recuperación prácticamente mes a mes, lógicamente el documental también viaja al pasado. O sea, una carrera como la de Iker necesita de muchísima mirada al pasado para poder glosar todo aquello que deja atrás y todo aquello que todavía es presente en su vida, que es una carrera legendaria. Y bueno, el lanzamiento de la serie además coincide con un momento de boom, por así decirlo, en lo que se refiere a este formato de series deportivas que hemos pasado de los reportajes a ya llevarlo más a una serie. Así a rasgos generales, ¿qué le dirías a la gente que se va a encontrar en la docuserie? ¿Cuál es vuestra apuesta? Nuestra apuesta es, lo decía el otro día, es estar en un momento extraordinario con una persona extraordinaria en el sentido de su biografía deportiva. Es decir, creo que Iker Casillas es una de esas personas imprescindibles para entender la historia del deporte español. No solamente del fútbol, que por supuesto, sino del deporte español. Por lo tanto, en ese sentido, esa ya es un reclamo absoluto. Es decir, vayamos a repasar todo lo que tiene que ver con la historia de uno de los tipos que cuando miremos atrás y cuando queramos contar la historia del deporte español, el nombre de Iker Casillas o el de otros tres o cuatro que nos pueden venir a la cabeza a todos, no puede no estar. Esa por una parte. Pero es que además tiene que ver con el seguimiento, prácticamente en tiempo real, en directo, de un jugador que está teniendo que tomar una decisión absolutamente fundamental en su vida. Yo siempre he creído que los deportistas tienen dos especies de demonios o de fantasmas a los que enfrentarse, que son las lesiones y la retirada. Bueno, pues asistir al momento en el que un deportista tiene que asumir o tiene que prepararse para una retirada hace que sea de un poder visual y de un poder de historia muy potente Iker ha estado peleando durante seis, siete meses por volver, por volver a jugar. Un poco cuando los médicos le iban diciendo que cuidado, que cuidado, que no sé si tiene sentido, pero él a mí me lo ha demostrado una vez más esta capacidad que tienen los deportistas de élite, que por eso nunca lo seremos. El resto de los mortales es estar conformados de otra forma, tiene un cerebro de otra forma. Él ha competido como ha podido, ha competido durante este año, que es yo cuando me tengan que decir si estoy apto o no apto, yo voy a estar como un toro. Y esa ha sido su última competición. Y tomar la decisión de acompañarle, de asumir que se acaba, también es un momento muy potente en el documental, es un momento del capítulo 4, en el que yo creo que podemos visualizar claramente cuál es el día y la hora H en la que él asume que esto comienza a acabarse. Creo que ha sido un ejercicio de sinceridad y de verdad por parte de Iker. Dejarse acompañar por una cámara en momentos tan y tan y tan comprometidos, y tan y tan personales, y tan y tan jodidos, como es saber que una cosa llega a su fin, me parece que tiene un mérito que hay que reconocérselo a Iker, desde luego. Y para vosotros, el equipo, quería hablar ahora sobre el momento ese de la retirada. ¿Cómo os pilla ese momento? Supongo que al final también es sorpresa, después de tanto tiempo de estar acompañándole, también os afecta a vosotros, ¿no? ¿Te refieres al equipo que hemos estado detrás? Sí, sí. Sí, porque imagínate, hemos estado con él desde el mes de julio, hemos asistido a su pelea. Evidentemente, cuando estábamos con él, después de grabar con él, pues sí vamos a comer, a cenar, a tomar algo por allí en el rodaje, si analizamos lo que acabamos de ver. Sí, desde luego que el viaje que hemos hecho con él, hemos visto su progresión. Yo lo veréis en el reportaje, en el capítulo 2 del próximo viernes, no es destrozar mucho. Pero hay momentos en los que yo creo que en octubre, en septiembre, sobre todo octubre del 19, él está completamente convencido de que va a continuar. Y la verdad es que se podía continuar. O sea, yo creo que hay una pelea ganada por su parte. Es la de, yo estoy apto, o sea, yo físicamente estoy bien y mentalmente. Que son dos viajes muy complejos. El del cuerpo, el de la cabeza, el de aceptar que se acaba, el de no querer aceptar que se acaba, el de, joder, estoy vivo, qué suerte he tenido, pero al mismo tiempo, joder, qué mala suerte, si yo en un segundo me ha cambiado todo. Es una mezcla de sensaciones y de vivencias que él ha tenido que ir encajando, enganchando y que lleva su tiempo. Y desde luego nos ha transmitido al equipo de rodaje de Movistar Plus esa pelea. Y nos hemos sentido un poco como con ganas de empujarle en esa lucha que ha tenido él. Y bueno, ahora yendo al inicio, ¿cómo surge este proyecto? Bueno, este proyecto surge, yo soy redactor de deporte, yo no estoy en lo que son las esferas de la toma de decisiones empresariales. A mí básicamente me comunican que, bueno, que se ha llegado a un acuerdo, que oye, que Vicky lo va a contarlo y lo va a contar con nosotros. Yo la verdad que es ahí donde arranco. Además arranco, me acuerdo perfectamente, porque si te decía que el 11 de julio fue el día que empezamos a grabar con él, yo creo que cogía vacaciones el 10 yo. Entonces, sí, 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 fue maravilloso, pero fue un cambio de... Ahí empezó ya raro el... Luego, fíjate lo que pasa que en 2020, pero sí, voy al despacho de Bropi, del director de deportes de Movistar Plus, me dice, oye, se pone en marcha esto, se pone en marcha mañana. Y yo, ahí va, pues yo iba ya el 10 y va con las gafas de sol ya aquí arriba. Y se empezó a poner en marcha. Yo no conozco muy bien lo que son las negociaciones y ese tipo de cosas. Yo realmente me pongo a currar el 11 de julio sabiendo que, bueno, que es un proceso largo, que es un documental que empieza ese día y que no sabemos cuándo va a acabar. Y ese es el vamos, ese es el boom, el inicio del docu. Y antes me lo has mencionado por encima, el Iker que os encontráis al principio. Quería que me hablaras un poco más sobre cómo es, porque al final habían pasado dos meses, ¿no? Desde que sufre el infarto en mayo, un golpe muy duro. ¿Cómo es el Casillas, que os encontráis de primeras? Pues yo le conocía de un par de reportajes previos conocerle, entre todas las comillas. No somos amigos ni nos conocíamos, etcétera, etcétera. Nos hemos entrevistado un par de veces, hemos estado en contacto a otro par, pero yo tampoco le conocía. Yo lo que sí me encuentro es una persona... A mí siempre llama la atención el Casillas de la primera vez. Es un hombre tocado, tocado en lo físico y tocado en lo anímico. Evidentemente no le conozco todavía lo suficiente como para rascar. Pero sí, sí le veo que es un tipo tocado. ¿Qué más cosas? Me llama la atención lo que te decía antes, esa capacidad de competir. O sea, de competir. Esta gente yo creo que muere compitiendo. Tiene que competir hasta por ver quién entra primero en el vagón del metro. O sea, yo creo que nacen así. Y él está compitiendo contra sí mismo también, un poco con ese concepto. Esa parte sí me la he sentido muy cerca. He sentido también que es un hombre muy reflexivo, mucho más calmado, pausado. Yo creo que la paternidad, el infarto a unos casi 40 años, evidentemente es una mezcla de muchísima serenidad y de muchísima sinceridad. Yo creo que la forma en la que nos ha hablado, la forma en la que ha contado las cosas, tiene que ver con ese cóctel de 40 años, padre, haberse visto que se moría. Yo creo que esas tres cosas son la competitividad, la sinceridad, la responsabilidad de enfrentarse a algo que le está dando mucho. No sé si la palabra es miedo, porque no la utiliza. Pero bueno, vamos a jugar con esa palabra en un grado que no sea tan grave. Pero sí, él está como muy responsabilizado, muy temeroso de hacia dónde va su carrera. Pero sobre todo, en calma. Yo lo he visto siempre como muy pausado, muy sabedor de lo que tenía entre manos, de lo que se jugaba y de lo que podía ocurrir. Y en ese ejercicio de sinceridad, como comentas, en un año tan difícil por lo suyo personal, y además que luego se junta lo que ha sido este 2020, supongo que también ha sido un proceso difícil para Iker el plasmarlo, ¿no? Casi día a día o cada mes que me has dicho que ibais a visitarle, supongo que también para él ha sido un proceso complicado el hacer esta serie. No lo sé, yo no sé si complicado, él quería, él quería relatar su pelea, pero sí que es verdad que, fíjate lo que son las cosas, un tipo al que le han seguido las cámaras desde que tenía 16, 17 años, si yo le veía un poco un punto, también le veo con un punto de vergonzoso. O sea, es un tipo que todavía tiene ese punto. Yo no me lo creo, digo, se va a demostrar. Se han puesto cámaras en el cogote desde que tenía 16 años. Pero sí, si hay un punto de, si hay un punto de, un poco de, joder, un para corte caro, acompañarle en sitios y tal. Pero al mismo tiempo yo creo que él era consciente también de que, evidentemente, él quería hacerlo y quería tener contada su historia. Él siempre me contaba que, joder, que espera que esto pueda ayudar a mucha gente que esté pasando por un infarto, que vaya a pasar por un infarto, por una recuperación, que pueda haber en él el Iker del 19 y del 20. Ahora es un tipo que hemos estado jugando al pádel, no yo, pero vamos, que él ha jugado y lo hemos grabado mientras jugaba al pádel, mientras que hacía ejercicio, las sesiones de recuperación cardíaca, las últimas que hace en noviembre y diciembre, están al nivel de un deportista de élite, sin ningún tipo de problema cardíaco. Entonces, en ese sentido, él tenía ganas, pero sí ha habido momentos un poco de, me daba la sensación a mí, un poco de corte, de, ostras, qué intenso es esto, claro, es que estamos en una recuperación cardíaca, el cámara le está grabando mientras él hace la bicicleta, son cosas como muy, no sé, muy invasivas. Pero bueno, es la forma de poder transmitir y de poder contar lo que él quería contar, que es que se puede luchar contra una enfermedad como la que ha tenido y, sobre todo, que se puede pelear por volver. Es que esa era su idea, su idea, su idea, yo quiero volver, yo quiero volver. Yo puedo volver, luego ya, lo que digan los médicos. Y una de las claves también de la serie, sobre todo en repasar lo que es su carrera, es la cantidad de protagonistas que van a participar en ella. Iniesta, Zidane, Xavi, Ramos, Piqué. Si tuvierais que quedaros con algún testimonio de ellos, ¿cuál es el más especial? ¿Cuál crees que es el que más va a emocionar a la gente? Punto número uno, es una maravilla estar haciendo una serie de documentales sobre Iker Casillas y levantar un teléfono y decirle, oye, hola señor Zidane, hola señor Roberto Carlos, hola señor Iniesta, hola señor Piqué, estamos haciendo esto. Él sí es garantía. O sea, sí, por mal. Este es como de Iker, sí, algo había oído, algo me había comentado de Iker, por supuesto que voy a estar en su documental. Y de todos, a mí el que más me parece que es para arrodillarle y venerarle es Arjen Robben. O sea, que Robben se ponga delante de una cámara para hablar del día en el que pudo ser campeón del mundo, pero por culpa de Iker no lo fue. Me parece que es un ejercicio de sinceridad, de, no sé cómo decirlo, de buena persona. A mí me emocionó. A mí me emocionó escuchar a Robben hablar lo que hablo, ya lo veréis en el capítulo 4. Tiene mucho mérito, tiene mucho mérito. Yo no sé si hubiera sido Robben, yo no. Yo no participo en el documental de Iker, ni de coña, vamos. Y evidentemente, escuchar a Zidane y a Roberto Carlos construir Glasgow, construir el capítulo 3, que es el de Glasgow, me parece delicioso. Para los que recordamos lo que fue aquello y cómo fue. Y también no te voy a negar que la presencia de Mourinho es ese punto, no sé cómo decirlo, de Morbo, de una rivalidad que tiene que estar. Ha compartido tres años, por lo tanto, tenía que estar. Pero claro, esas presencias son las que entiendo que el espectador, cuando esté en su casa viendo la serie de Austrox, aparece Moviño. Aparece Robben hablando del mano a mano. La guerra de clásicos también estará presente en el capítulo 5. Esa locura que nos pasó en este país, con seis clásicos, cinco o cuatro clásicos en quince días, en el que todo se fue de madre. Esa parte también es parte del capítulo 5 y ahí lo cuentan los protagonistas. Yo creo que hay razones de sobra para dedicar una horita del viernes a ver la serie. Desde luego Robben, para mí es el que digo, ostras, qué mérito tiene tenerle. No por mí, sino que esté... A mí me ha sorprendido, la verdad, no lo sabía. Es más, te cuento una cosa, muchas veces cuando en este tipo de montajes ponemos unas declaraciones, evidentemente las editamos para que todo vaya más rápido, para ir al turrón. Con Robben, cuando habla del mano a mano, yo tengo dos opciones, que es editarlo o dejarlo tal y como salió de cámara. Y dije, ostras, me parece que es un derecho para el espectador... Darlo todo. Darlo todo, es decir, lo voy a dar todo. Igual son 40 segundos de declaración o 45 cuando habla del mano a mano. Digo, no quiero cortar nada. Quiero que oigamos hasta sus silencios, hasta sus dudas, hasta su elección de las palabras. Y eso es fantástico. Bueno, y también es que tenía que preguntar por Mourinho. Como tú me has dicho al final, es uno de los momentos que más morbo genera la gente. Uno de los que más se espera, yo creo, por todo lo que ocurrió en su día. También esa reconciliación que yo creo que se ha mostrado en los últimos años. Mou, por ejemplo, dijo que... O Casillas, mejor dicho, dijo que Mou fue de los primeros que contactó con él después de lo del infarto. Mou no podía faltar en este documental. Yo creo que no. Creíamos que no. Iker también entendía que, bueno, que era una persona importante. Estamos hablando de un tipo que te acompaña en un viaje durante tres años. Tiene que estar. Y sobre todo si ha habido lo que ha habido. A mí me parece que es una presencia obligada. Me parece que están muy bien los dos. Tanto Iker como Mourinho. No voy a estripar mucho del capítulo 5. Hay de todo. Hay tiempo para ofrecer una visión reflexiva, para ofrecer una visión de mirar atrás diciendo, bueno, vamos a ver cómo fue aquello. También hay tiempo para recordar algunos piques. O sea, hay de todo. Son esas cosas que dices... Hay tiempo para todo. En el capítulo 5 podemos ir yendo y volviendo. Sí, hay una montaña rusa. Hay de recuerdos, de recuerdos con algún pellizquito. Bueno, está muy bien el juego de los dos. Evidentemente en un tono, ambos, que tiene que ver con lo que te estaba contando antes. Con el tiempo pasado, no vamos a avivar ninguna hoguera. Estamos tranquilos, pero bueno. Pero es un viaje fantástico. Desde luego, para mí, la presencia de Mourinho hace que el documental tenga ese otro plus más de exclusividad. De verles cara a cara. Hay un momento en el que en el capítulo 5 les veremos a ellos dos. Habla uno, habla el otro, habla uno, habla el otro, habla uno, habla el otro. Y ahí les dejamos que acompañen al espectador. Oye, ¿y ha habido algún protagonista que os hayáis quedado con ganas de tener en la serie? ¿Ha habido algún protagonista? Bueno, al final es que ha sido muy complicado el rodaje. Evidentemente siempre hay gente que te gustaría que estuviera, que no ha podido estar. No sé si estoy destrozando un secreto. Cristiano Ronaldo nos había dado el ok. Se le cruzó justo en esos días su positivo por coronavirus, que además fue recurrente. Y yo le entiendo a las cosas como son. Él quería estar y él iba a estar. Pero es que el 2020 ha sido una especie, que te voy a contar, de apisonadora. Que además en estas circunstancias lo complica todo más. Porque estamos hablando de tener que ir a sitios a hacer rodajes en los que no puedes ir, en los que no puedes acercarte. Es que es muy complicado. En ese sentido, me gusta reconocerlo. O sea, Cristiano quería estar, iba a estar, porque le apetecía estar. Pero claro, también, pobrecito mío, a mí le ocurrió lo que le ocurrió y todo ha volado un poco por los aires. En ese sentido puede ser la persona que dice, ostras, cómo hubiera molado si hubiera estado. Pero es que estamos hablando de 2020 y eso es un rival demasiado bestia ha sido. Pero sinceramente, creo que están los que tienen que estar. Creo que no hay caras que digas, ostras, creo que están todos. También hay una presencia muy importante en el capítulo 3, que es la de César. El portero histórico del Madrid, en el sentido de la rivalidad que tuvo en la subracción. Creo que es fundamental entender esa rivalidad para entender todo lo que ocurre después, para entender la formación de Porte Iker como portero. Creo que ese capítulo 3 con la presencia de César también es muy, muy importante para describir cómo es la mentalidad de Iker. Y otro aspecto que vamos a ver, más allá de la carrera deportiva de estos protagonistas que estamos hablando, es la vida cotidiana de Iker. Pero el Iker más terrenal, por así decirlo. Al final nosotros estamos acostumbrados a haberle visto durante muchísimos años en la tele, los campos ganando todo. ¿Os sorprende esa faceta de Iker tan poco galáctica, por así decirlo, por ejemplo, estando en su pueblo, en Navala Cruz? ¿Sabes lo que pasa? Los que hemos acompañado a Iker, no digo personalmente porque insisto que no le conocía, pero los que hemos, son los que generó cien. Yo empecé a trabajar en la tele en el 97-98, cuando él empecé a jugar, yo trabajaba en el día después. Entonces, por lo tanto, yo he hecho un montón de NGs, de reportajes para el día después en los que el protagonista era Iker. Yo le he visto más o menos también crecer y madurar. Entonces, en ese sentido, todos teníamos ya una sensación de cómo era Iker, de que era un tipo normal. Yo creo que también es otra de las cosas que fascinan del personaje, que es que es un tipo como nosotros. Así es que lo hemos visto. En este 2019, cuando estaba, se ha tenido que ir al pueblo, que es una cosa que a mí me parece, entiendo que el espectador se dará cuenta. Es decir, en verano del 2019, mientras todo el mundo está haciendo pretemporadas, él está con una chuletada en su pueblo. Está descubriendo la otra vida. Él no lo había podido hacer en su vida. Los meses de julio y agosto, para un futbolista, es el triple entrenamiento diario, el no sé qué. Y él estaba en su pueblo. En ese sentido, yo creo que más o menos Iker a todos nos quedaba claro que no era un galáctico, que era un chico de Móstoles. Él siempre lo dijo. Y más o menos nos imaginábamos cómo era. Desde luego, verlo en directo. En el capítulo 2 hay una reunión de amigos en un garaje de Navalacruz, porque se pone a llover en la calle. Y es que es básicamente tú y yo, con nuestros colegas, en un verano. Bueno, pues ¿qué haces? Pues haces la chuletada, dices cuatro tonterías, te echas unas risas y juegas al mus. Ese sentido sí que es verdad que es ese Iker que nos representa a todos. Y creo que por eso también es un tipo diferente. En el sentido de que le mirábamos y todos decíamos, si es que puede ser uno de los nuestros. Habla como nosotros, se comporta como nosotros, no tiene ninguna extradencia de futbolista galáctico. En ese sentido, hemos confirmado lo que sospechábamos todos de Iker. Nunca ha querido ser nada más que un portero. Y al principio te preguntaba por el Iker que os encontrasteis, pero también quería saber cómo es ese Iker cuando se terminan las grabaciones. ¿Qué dirías, o bueno, o si dirías que ha cambiado en algo en él durante ese proceso como persona? Dices del rodaje, no te entiendo. Sí, que si me has comentado que el Iker que os encontráis, era un Iker tocado mentalmente por lo que le estaba sucediendo. ¿Cómo es ese Iker con el que os despedís, mejor dicho, cuando acaba el rodaje, cuando ya está todo cerrado? Después de un año, hay un proceso exhaustivo. Yo creo que sí, yo creo que hay un punto de... Evidentemente hay una conexión con el personaje. Nos ocurre grabando un reportaje durante tres o cuatro días en un casa de cualquiera. Imagínate cuándo hay una más conexión o han sido más tiempo. Yo creo que es un hombre, el final del trayecto es un hombre que está tranquilo, está en paz. Ha peleado y también yo creo que mira para atrás y entiende que ha hecho lo que ha tenido, lo que tenía que hacer. Que es prepararse para intentar volver, aceptar que una carrera llega a su fin. Todavía yo creo que está con ese punto de por qué me ha ocurrido y cada vez que se pregunta por qué me ha ocurrido es que estoy vivo y no tengo nada de lo que quejarme y ya está, he dado 40 años y lo ganó todo. A mí me decía el otro día en la tele, si es que lo del 1 de mayo del 19 me ocurre, el 1 de mayo del 10 y me da algo. Es decir, cada vez que pienso una cosa que por qué a mí, tiene un armamento de argumentos para decir, eh, no pasa nada, no pasa nada. Yo le veo que es un hombre ahora mismo muy en paz, muy en paz con todo su pasado y siendo consciente de que la vida se le truncó de manera bestial. O sea, que el verano, no se nos olvide que 20 días después de su infarto su mujer le detectan un cáncer maligno. O sea, pues hay un punto de decir, vale, vale, no me voy a quejar y esto ya de no poder seguir jugando. Cuidado que los mensajes son muy bestias, ¿no? Y bueno, ya para acabar, quería preguntar ahora sobre vosotros por el equipo. ¿Qué ha sido lo más especial de este viaje, por llamarlo así? ¿Y qué crees, o si crees que esta serie puede dar incluso una lección al espectador al verlo? Bueno, lo primero, para nosotros ha sido un lujo. El sentido de que somos un equipo pequeño, o sea, no somos una gran producción de estas de helicópteros y un equipo de 200 personas o de 25 personas. Somos un equipo formado por un operador de cámara que es Romano Atticus, una realizadora que es Estiva Elisa Ortega, un productor que es Sergio Primicia y una documentalista que es Ana Pasca. Y yo como redactor, al cargo de los capítulos. Entonces ha sido posiblemente uno de los mayores disfrutes laborales que hemos tenido todos. Es verdad que te metes tanto, tanto, tanto durante un año en esta borraje que te absorbe, te vuelve loco. Además hemos tenido que aprender a currar de una forma que no imaginábamos. Es decir, desde casa, montando los capítulos desde casa, con dos pantallas para que la realizadora haya conexiones de vamos a quitar esto, vamos a poner esto, vamos a no sé qué. Eso es una cosa como muy marciana todo para nosotros, ¿no? Pero desde luego ha sido la mejor experiencia laboral de nuestras vidas, quiero pensar. Ha sido un disfrute bestial poder contar esto. ¿Y qué puede servir para el espectador? Yo creo que se pueden contar, se pueden hacer este tipo de documentales con mucha verdad. O sea, se puede seguir a alguien en un momento en el que yo entiendo que es una cosa personalmente para los deportistas, pues un poco de plurito, o sea, de vergüenza, o sea, que me están siguiendo mucho, tal. Pero creo que hay mucha verdad detrás de lo que cuenta y de cómo lo cuenta. O sea, me parece que es un aprendizaje. Yo, viendo los capítulos, que me los conozco bien, hay mucha verdad. Hay una recuperación absoluta. Es decir, hay un señor que nos recibe para ver cómo hace otro ejercicio, hace otra sesión de cardio, te dice a la cara que está desorientado, que está perdido. Hay un viaje en el capítulo 1 a su pueblo, al pueblo de Sara, en verano también, cuando él no va a ver a los amigos y te reconoce que está un poco perdido, que no sabe muy bien, que mi vida era pum, 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 y de repente se la han cambiado. No estamos acostumbrados a que un héroe, un gladiador de este, ¿cómo decirlo?, enseñe sus sombras y sus miedos. Y yo creo que en ese sentido, Iker, no tiene ningún problema. En ese sentido, yo creo que sí es muy importante humanizar a la persona que hemos visto, pues eso, a nivel de Superman durante tantos años. Bueno, pues ya sí te parece, cerramos por aquí. El viernes, vamos, yo por lo menos voy a estar pegado viéndolo. Y creo que por lo que me has contado y todo el trabajo que hay detrás, yo creo que yo y muchos otros vamos a tener que dar la enhorabuena y lo disfrutaremos viéndolo. Espero que os guste, espero que haya muchísimas horas, muchísimo cariño, muchísima verdad. Son seis capítulos, el viernes que viene van los dos primeros y luego cada viernes uno más. Hay de todo. En los primeros dos capítulos vamos a ver más a Iker personal asumiendo la hostia que le da la vida y su principio de recuperación. Y después comenzamos a construir esa historia del portero, pues eso, que salió de... con nueve años entró en la ciudad deportiva y que con cuarenta se ha convertido y terminó como empecé siendo un tipo indispensable para algún día estudiar historia del deporte español en el siglo XX. O sea, no puede faltar Iker en ninguno de esos capítulos. Bueno, pues ahí estaremos pendientes de todo en la serie. Muy bien. Y ha sido un placer hablar contigo, Luis. Igualmente, Jorge, muchísimas gracias y nada, hasta pronto. Sabes dónde estamos. Vale, encantado. Hasta pronto. Igual, igual. Gracias.